Con Sole González vamos a marcar el centro de la punta de la cinta y luego la otra vamos a traerlo aquí al lado y vamos a sellar para que esta pueda unirse Siguiendo vamos a marcar el centro de nuestra cinta, vamos a traer la puntita aquí al lado en el centro y vamos a darle 1, 2, 3, 4, 5, 6 puntadas Vamos a voltear, traer también aquí y también vamos a darle 6 puntadas, estirar y formar el lazo Luego vamos a empezar a finalizarlo en una hebilla de 4 centímetros y siguiendo vamos a utilizar este hilo Vamos a ingresar aquí, darle 2 vueltitas y vamos a finalizarlo aquí adentro Luego vamos a cortar aquí el hilo y vamos a utilizar algunas perlitas aquí, vamos a ingresar por completo y vamos a pegarle un pomponcito en el centro Luego vamos a realizar otro lazo y vamos a ingresar también aquí nuestro hilo, vamos a darle 2 vueltitas Finalizarlo aquí adentro, aplicarle el pompon y este es el resultado Si llegaste hasta aquí déjame en los comentarios desde donde acompañas la página para un saludo especial en el próximo video Y en el día de hoy va para Soledad de México, un abrazo, Dios te bendiga Gracias por ver el video Gracias por ver el video